Muy buenos días, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo, estamos en Instagram y en Facebook porque hoy les daremos una gran sorpresa. Está con nosotros un actor mexicano que es guapo, talentoso, carismático, un padre cariñoso, bueno, lo tiene de todo. No les voy a decir todavía su nombre para que esto sea más emocionante, pero estoy segura que les va a encantar. Así es que síganme al estudio. Vamos, vamos. Bueno, ya vieron quién está con nosotros, nada más y nada menos que Poncho Herrera, quien además viene acompañado de tres talentosos jóvenes promesos de la canción que me gana. Chicos, por favor, preséntense con nuestros seguidores de Instagram y Facebook. Yo soy Paco Herrera, yo soy Alejandro de Ollos y yo soy Alejandro Buenque. Bienvenido, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos un poco nerviosos, tensos por la cantidad de seguidores que ustedes tienen. Pero están felices de haberlos aquí con nosotros en el estudio. Les repito, estamos transmitiendo en vivo, tanto en Facebook como en Instagram, para que nos manden todos sus mensajes, comentarios, todos los suscribos que quieran, dan aquí estos guapísimos muchachos. Y, por favor, ¿están ahora ustedes en la obra de teatro? La Sociedad de los Poetas Muertos. En el Teatro Libanes, ¿no? A ver, Poncho, cuéntanos cómo es trabajar con muchachos tan talentosos a tan corta grados. Somos unos jovencitos. Pues sí, ya no soy el joven. Ya soy el joven. No, 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 y es la verdad, es la verdad y te voy a decir una cosa. O sea, fue un proceso que iniciamos hace, pues ya casi dos años. ¿Casi dos años? Casi dos años porque nosotros quisimos montar esta obra hace ya bastante tiempo y desafortunadamente no se pudo lograr por cuestiones ajenas a nosotros, unas cuestiones de derechos. Y el escritor que es Tom Schulman quiso hacer como algunos ajustes al libreto. Y, pues bueno, hicimos un frenón hace dos años. Y el año pasado, Claudio Carrera, Francisco Franco me contactó, me dijo, ya tenemos los derechos, ya está todo listo para volver a hacer la obra. Y, pues, básicamente nos reencontramos otra vez. Porque ya habíamos hecho un taller para iniciar este proceso. Que habían trabajado. Exacto. Y, pues bueno, se dio y estamos muy felices de estar aquí, de contar y de compartirles este proyecto. Y para ustedes, chicos, ¿cómo es trabajar con una institución como Poncho Herrera que ha hecho, sí, en tele, tiene una gran experiencia y ustedes también ya tienen una trayectoria? Igual son promesas para alternificarlo. Pero, ¿cómo ha sido? ¿Qué han aprendido de Poncho? Pues creo que justo lo que mencionas, el hecho de que Poncho tiene una carrera en tele, en teatro y en cine, con proyectos muy bien hechos y muy importantes, es cuando lo conoces y cuando trabajas con él, cuando te das cuenta de por qué tiene una carrera tan bien formada. Y es porque, digo, no es porque estés aquí, amigo. Pero es una institución. Pero eres una institución. Un registro. No, 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 ¿sabes qué? O sea, Poncho como cabeza de compañía, sí es un gran líder, sí es un gran ejemplo y es un gran, gran compañero. Sobre todo eso, un gran compañero. Es un gran compañero, sí. Y a veces muchachos no te han echado una travesura por ahí. Varias. ¡Varias! ¡Va a ver! Varias con vosotras. Lo que sucede en Tras Bambalinas es algo muy peculiar. Es una obra que requiere de mucha concentración, ya que todos los actores son los que hacen los movimientos y las transiciones. Entonces es prácticamente como un reloj y un engranaje que tiene que funcionar perfectamente. Si ese engranaje no funciona, pues bueno, de repente las cosas se pueden complicar. Y en ciertos momentos nos divertimos y hacemos que las cosas sean un poco más amenas. ¿O no, Paco? Sí. ¿Qué pasa de Paco? Delata algo a nuestros seguidores. Ya vimos que es el traveso del grupo, ¿verdad? Alex otro está bien, ¿verdad? ¡Vale! Alex puente es mucho más serio. Este es el rollo, pero Gonzalo Vecca también. Ya está saliendo la salida. Si tienen alguna pregunta o comentario que nos quieran hacer en esta transmisión en vivo, en Facebook o Instagram. Si quieren más anécdotas de estos chicos traviesos, por favor, mándenos sus comentarios. Déjame, me adelanto. El reencuentro de R&D va a estar muy difícil. No va a haber ahorita. No va a haber. No va a haber. No va a haber. Estamos. Lo siento chicos, íbamos a preguntar eso. ya estamos las frijas de respuesta oye la idea es que le escondes la foto de su novia de personaje ah ya lo dije hay donde sale un... donde... ay Francisco disculpe hay una parte donde sale el escritorio y el tiene una carta y una foto de su novia y pues antes de entrar siempre le escondo la carta y la foto Lo que pasa es que yo ya estaba por entrar a escena Entonces entro a escena y nada más me dicen Encuentra la carta Entro a escena y empiezo a buscar la carta Llevo un punto en el que no encontré la carta Y entra Sebastián y me dice ¿Qué haces? Pues aquí no Pensando en una carta que voy a seguir Pensando en una carta que se supone A la carta que no está en una carta Es algo que es una buena dirección de improvisación Los chicos pueden A lo mejor están en escena y se enfrentan O algún reto como este que se les caiga Y el show sigue También Alex Hoyos ha hecho de las cuyas Cuéntalos Cuéntalo a los viejos Cuéntalo A ver y me cuento como cual Hubo una vez Que estaba Hay una escena que los escritorios están Dando la espalda al público Entonces los estudiantes están dando la espalda al público Y yo estoy viendo al público Entonces yo solamente estoy viendo a los estudiantes Pero el público no ve las caras Que los estudiantes están haciendo Con las cosas que me están diciendo Es que en una Aparece una mujer desnuda Muy grande En un poste Entonces yo siempre Como me dan a mí en la anterior escena Esa foto Pues yo siempre la doblo La pongo para que se vea la mujer desnuda Me la puse a ti para que me diera perfecto Y entonces pasaba a Poncho el maestro Quinten dándonos su discurso Tan motivacional Entonces yo nada más me abrí el saquito Y me salía así Era muy divertido Pero esa es la parte Digamos Divertida de trabajar con ellos Pero En la parte como seria de la obra ¿En algún punto se han sentido Identificados con la trama? ¿Han tenido profesores como El papel que encarnas? ¿O por el contrario Se han topado con situaciones En donde ustedes Quieren perseguir su sueño Y algo o alguien los frena Los hace dudar? Digo porque Justo se habla de esta generación Mirena y esta es como Que si quiere sus sueños Pero también es conformista No es tacha No es tacha No es tacha No es así Pero ¿Ustedes cómo se sienten? Yo creo que Yo específicamente A lo mejor No conectando con el personaje Con otros personajes He encontrado algo en la obra Muy claro Que es darle el valor Y el significado A la palabra O sea Creo que Tenía un significado Y un valor importante En mi vida Pero no era consciente De lo De lo que puede hacer Y justo Kitín dice Las palabras Y las ideas Pueden cambiar al mundo Y justo creo que yo Específicamente Por eso soy Héctor Porque puede Puede cambiar el mundo O sea Quiero cambiar el mundo A mi manera Con un granito de arena Y entonces Encontrar esta obra En que Francisco Y Claudio Me hayan dado La oportunidad De ser parte de esto Y de encontrar ese mensaje Y decir Claro Este es un mensaje Demasiado potente Y está cambiándole la vida A alguien Por dos horas O una hora cuarenta Y va a su día a día Diferente Claro Sale del teatro Y eso Y eso me parece Sumamente importante En este momento Del mundo En este momento De mi vida Y entonces creo que eso Yo lo agradezco Y se lo agradezco A la obra Realmente Me agradezco Con tu aportación Exactamente Y justo la aportación Que me dio la obra Para decir Tiene sentido Y tiene fuerza Las palabras Maravilloso Maravilloso Tenemos una pregunta De nuestros seguidores Que están con nosotros En la transmisión en vivo En Facebook En Instagram A ver chicos Para Poncho Nos pregunta ¿Por qué hiciste La caída con Marba Yabón 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 Lo que pasa Es que estoy Ahora Filmando un proyecto Que requiere Que no tenga barba Entonces Pues Por eso Y tú ¿Cómo te sientes mejor Con barba? Sin barba? A mí me gusta A mí me gusta Traer barba Me gusta mucho Estuve muy acostumbrado A traer barba Pero Es mucho más cómodo Tienes que estar Rasurando todos los días Además Mi barba es muy gruesa Generalmente Si me la rasuro Todos los días No puede gritar Eh Esculpa ¿Qué pasa chicas? Oye Estás sin barba Dicen que les gusta Más con barba Pero Por esta ocasión Los tenemos así A mi jefa le gusta más Comar ¿Alguna otra pregunta chicas? ¿Cómo se siente De la certificación De México En el mundial? Buena pregunta Yo tengo una observación Con respecto a eso Nosotros Nosotros Siempre decíamos Que le ganamos a Alemania Ya nos consideramos Campeones del mundo Pero Corea le gana Alemania 2-0 Entonces También hay que hacer Una reflexión Y hay que hacer Un ejercicio Bastante honesto De si era La mejor versión De Alemania No sabemos si eso Pudo haber sido Un espejismo Y hay que estar Como muy conscientes Del partido Que hizo México Contra Suecia Y agradecerle A los coreanos Lo que Nos ayudaron Pero también hay que Destacar La La labor Que hizo La selección Sacaron 6 puntos De 9 Y eso es algo Bastante loal Claro Un gran esfuerzo De parte De nuestra selección Pero Yo opino Que es muy divertido Ver a mis compañeros Que están A ver Nosotros Que no somos Muy futbolistas No somos Tan fuertes Hay unos Que no somos Tan famoderos Pero Es muy padre Llegar a siempre A ver Si yo te dijera Que es un fuera de lugar Que te viene Fuera de lugar Es cuando En lo que Queda Fuera de lugar No Creo que tiene que ver Un balón Que El de otro equipo Se adelantó Al defensa Entonces el balón Quedo muy Algo así La gente va a perder Un poco De estos Chavis Aparece Muy bien Pero bueno Ya que estamos En el ambiente Mundialista Les tenemos Una gran sorpresa Vamos a jugar Sus bolitos De esa ¿Les parece? Sí Sí Bueno Recuerdos De la infancia No se va a dar No se va a dar No se va a dar Pequeño ¿Qué? No se va a dar Regleta No Sí, sí Reglas Sí, regleta Buenas noches No se va a dar 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 Dos y dos ¿Quién quiere confiante? No Uy yo Ustedes Ustedes Poncho y Paco No pueden estar juntos ¿Por qué? Porque son muy buenos Ah, me parece justo No es justo Me parece bien Uno y uno Tenemos un poco más El deporte Pero lo vamos a hacer Más divertido Cada vez que un equipo Reciba un gol En su portería Va a contestar una verdad O un recuerdo Algo sencillo Nada de un sorso No se va a ir No se va a ir ¡Venga! ¿Sí? ¿Listos? No, eso es lo que pasa Este es el reguilete Este es el reguilete Y eso es lo que nos vale Un poco más suave Solo así Así, mira ¿Listos? ¿Preparados, chicos? El otro tiene técnicas A ver, espera Tú no vas a tomar ¿Ya? ¿Listos? Venga, el equipo de Poncho ¡No! ¡Casi! Tranquilos, tranquilos ¡Oh! ¡Qué es lo que pasa! 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 Muestra eso a nuestros seguidores Para que vean lo que les tocó Toca tu nariz con la lengua Pues vaya bien A ver No llego Otro intento Otro, uno más ¡Casi! ¡Sí puede, sí puede! ¡Sí llegó! ¡Sí puede! No hay que vamos a alguien que lo vea ¡Este equipo! ¿Vamos a cambiar la delantera? ¡No, sí! ¡Echa! Podemos hacer más daño ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esta no va a bajar! ¡Esta no va a bajar! ¡Esta no va a bajar! ¡Ahí! ¡Casi! ¡No! ¡No, Montero! ¡No! 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 ¡Casi! ¡No me quedó mio! Intesta sostener una cuchara con tu nariz Bueno, el protagonista es la ¿la nariz? ¿Pero O? ¡Casi! ¡Que se puede! ¡EY! ¡Bien! 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 ¡Tenemos el mismo cirujano! Bueno, cheve esa penana ¡Gracias! ¿Listos? Ahí está ¡I Nada! Venga, todavía se pueden responder chicos ¡Sácalo tu palo! Solo le trajo 2 goles Venga, vamos a poner Eso, eso hace ¿Qué? ¿Qué? ¡Este! ¡Autobot! ¡Ay! Ahí está ¡Cortalo, cortalo! Bien, bien, bien A ver, ¿qué le toca? Intenta sostener la cuchara con la nariz No, pero la volvieron a meter Sí A ver, tal vez le toque una bomba Canta una canción Se ve como si fuera reggaetón ¡Noooo! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Para que si te sabes bastantes Me sé una ¡Va! Sálvame de tu vida La tarde de la soledad ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Lo he hecho mucho mejor que yo ¿Dónde quedó? También tenemos la versión brasileña Maluma se queda corto ¡No! ¡No, hombre! Esta línea de defensa ¡No! ¡No! ¡No, hombre! 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 Francisco Franco, el director en algún momento nos preguntó a todos que habilidades raras teníamos ¿Vale? No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre ¡Híjole! ¡Para con la venta! ¡Para con la venta! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡No! Los campanos no captaron eso pero fue un gol de campo ¡De por qué! ¡De por qué! ¡Eso fue suerte, Alex! ¿Qué fue lo peor que hiciste cuando estabas en la escuela? ¡Uy, yo sí sé! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Una que se pueda decir! 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 ¡Ah, bueno! ¡Entonces voy a usar otra! ¡A ver! ¡Tengo una bomba de humo en la escuela! ¿En serio? ¡Sí! ¡Me suspendieron! ¡Challi! ¡Sí! ¡En serio! 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 ¡Venga! ¡No se va a la regla de Paco! ¡No! ¡Te la aventaste! ¡Saca maldioso! ¡Saca maldioso! ¡Saca maldioso! ¡Oye! ¡Estoy muy orgulloso de mi gol de campo! ¡Pues! ¡No! ¡Te la aventaste! ¡Mi memo chuan! ¡Huerta! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Te va a aportar! ¡Saca de ahí! ¡Saca de ahí! ¡Híjole! ¡Saca de ahí! ¡Que la caquen de ahí! ¡No! 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 ¡Migo! ¡No! 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 ¡Cuatro! ¡No! 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 Concho, confío en ti, en tu talento, en tu trabajo, en tu talento, en tu talento, en tu trabajo, gracias, gracias, gracias chaval, gracias, es una verdad, ¿cuál ha sido la escena más incómoda que has tenido que interpretar? Igual, yo no fumo, yo no fumo, entonces me acuerdo perfecto un día que tenía que hacer una escena de beso, y la chica que llevaron, esta actriz no hacía un personaje dentro de la historia, sino que era una mujer que tenía solamente una escena, Y antes de la escena de beso, vi perfecto como se terminó su cigarro, lo apagó, y al 3-2, se lo comió, aplastó el beso, y fue una experiencia muy incómoda, porque me lo tuve que aguantar, Y pues ya les puedo decir, la verdad sí, le dije, al aproximo un chiquito, en un modo, y al aproximado chicos, el equipo ganador, Alec, pero, un aplauso, un aplauso, muy bien jugado, muy bien jugado, pero, pero no clasifican de todas maneras, Muchas gracias por haber estado con nosotros ¿Cómo invitan a todos nuestros seguidores a vernos en la obra? Pues no se pierdan la Sociedad de los Poetas Muertos en el nuevo Teatro Libanés Que cabe mencionar que vale la pena no solamente ir a la obra Vale la pena ir a ver este espacio que veo prácticamente nuevo Y bueno, no se la pierdan Estamos viernes, sábado y domingo Los viernes a las ocho y media Los sábados a las seis y ocho y media Y el domingo a las cinco y siete y media Los esperamos, no se la pierdan Muchas gracias a todos nuestros seguidores Que nos vieron en Instagram y Facebook No se les olvide seguir todos nuestros contenidos en las redes sociales Adiós chicos Bye Chao